¿Qué culpa tiene el guisache de haber nacido en el llano? ¿Vale más usar guarache que zapato americano? Abandonaron su tierra, un pueblito de Durango Llegaron a la frontera, atrás todo iba quedando Pero ya estaba muy cerca, lo que ellos iban buscando Abandonaron su tierra, un pueblito de Durango Llegaron a la frontera, atrás todo iba quedando Pero ya estaba muy cerca, lo que ellos iban buscando Con un montón de ilusiones, cruzaron la guardarraya Burlando los tres aviones, que muy bajito volaban Eligio le dice a Briones, esta es tierra americana Trabajaré con esmero, Briones contesta al instante Y así ganaré dinero, para mandarle a mi padre Y el doctorcito del pueblo, podrá curar a mi madre Se ponen a caminar, ni uno de los dos razona Que acaban de penetrar, el desierto de Arizona En lo alto se ven volar, los buitres que se amontonan El sol comienza a escalar, las alturas en el cielo Y los buitres a grasnar, como criaturas en celo Se lanzan a devorar, a dos hombres en el suelo El calor es infernal, y se oye un triste lamento No lo pudimos lograr, a mi madre es lo que siento De pronto se oye un zumbar, a las que rompen el viento De pronto se oye un zumbar, a las que rompen el viento